Al final, los equipos son tan buenos que se pierde la necesidad de tener que estar actualizando cada X tiempo. Y como el marketing no quiere eso, el marketing quiere que tú te cambies de iPhone cada dos años o que te cambies de equipo cada dos o tres años, etc. Por eso están apretando tanto y eso al final está perjudicando a la calidad general de la marca. Obviamente el iPhone no fue el primer smartphone, ya había otros smartphones, ¿vale? Pero eran un infierno. Bueno, nos comentabas que entraste en Apple más por el mundo de usuario más que de desarrollador y al final te acabó llevando todo a ese camino. ¿Qué visiones tienes, por ejemplo, a día de hoy entre tu faceta como usuario de Apple y tu faceta como divulgador y como dedicado a la enseñanza? Es que al final, a ver, yo entré en Apple porque efectivamente buscaba una herramienta de trabajo que funcionara. O sea, yo recuerdo amargamente haberme gastado un pastizal en un PC con un Intel Core Duo, con una gráfica ATI que costó un pastizal, con una tarjeta de sonido buenísima, tal, todo montado estupendamente. En aquella época era todo con Windows 7 que acaba de salir, si no recuerdo mal. Y conectarle un teclado maestro que tengo para componer música de 88 teclas, ¿vale? Un M-Audio. Y entonces, pues, le conecto el teclado, empiezo tal, le instalo el cubase, empiezo a intentar componer tal. O sea, yo le daba las teclas, el sonido, de pronto veía el disco duro, se arrancaba, tú tocabas la nota y la nota sonaba a los dos segundos, no podías trabajar en tiempo real. Yo en aquella época editaba con Adobe Premiere, con Premiere se colgaba cada 2x3, hacía cosas raras, de pronto superaba la memoria. Tenía un montón de, en aquel momento, creo que le puse, si fueron 8 gigas o 12 o 16, o sea, algo que era, sí, para la época, estamos hablando del año 2006-2007, ¿vale? Y claro, era como, no entiendo cómo puede funcionar esto, cómo no puede funcionar esto, ¿no? Y entonces fue cuando coincidí haciendo, porque yo, paralelamente, ¿vale? Una de las cosas que hacía a nivel de vídeo es porque participaba activamente en un medio de comunicación de música de cine, totalmente apartado de la tecnología, y también formé parte de la organización de un festival de música de cine que hubo durante muchos años en Úbeda, en Jaén, que era el Festival Internacional de Música de Cine, Ciudad de Úbeda, ¿vale? Entonces ahí estuve 6 años como parte de la organización, toda la parte técnica, ¿no? Entonces, aparte de la parte técnica, también me encargaba de parte de la edición de vídeo para las entregas de premio y para cosas así que hacíamos de eventos, etcétera, etcétera. Y claro, en esa época, pues bueno, tuve la suerte de conocer a varios compositores, algunos de aquí españoles, entonces fue cuando coincidí con Sergio Moure, que es un compositor de música de cine gallego, que, bueno, pues vi aquí en Madrid y tal, y nos invitó a un amigo y a mí, a su casa, para hablar con él, hacerle una pequeña entrevista, tal y cual, y que nos enseñara un poco cómo trabajaba. Y entonces nos enseñó cómo trabajaba y lo que tenía allí era un Power Mac G5, ¿vale? Que el torrecón aquel que tenía, y claro, yo vi aquello conectado con Logic, funcionando en tiempo real, con su vídeo de la película en tiempo real mientras él componía, con sus pistas de audio de instrumentos virtualizados, instrumentos reales, grabaciones de voz, grabaciones de guitarra que él hacía directamente, tal, y todo funcionando perfectamente como, pues eso, como se esperaría que funcionara cualquier ordenador. Y claro, yo dije, esto tiene que ser algo que yo, y fue cuando pues le di la oportunidad al Mac, compré mi primer Mac, que fue un iMac, y ya fue cuando empecé a trabajar con eso. Entonces, claro, como para mí el Mac es una herramienta de trabajo y ahora mi trabajo es el tema de la divulgación, etcétera, etcétera, pues claro, yo lo que quiero es que me funcione bien para todo lo que hago, me funcione bien para grabar los podcast, para hacer los vídeos, para hacer las formaciones, para el desarrollo, tal y cuanto. Es claro, no tiene, o sea, yo estoy, he podido llegar a estar 9, 10, 11 horas durante un día dando clase. Entonces yo necesito un equipo que sea capaz de coger el zoom, capturar la pantalla, enviar la pantalla, capturar mi audio, poder enchufar el iPad, es compartir el iPad y que lo vean. O sea, necesito una herramienta que funcione, una herramienta que tenga que estar peleándome, configurando, que sea este driver, que sea esto o lo otro, que sea no funciona, tal. Necesito algo que sea darle y que no me, que no tenga que pelearme, ¿no? Yo tuve la, la, es una cosa que siempre me acordaré, ¿no? Un encuentro, uno de los compositores que estuvieron ahí en Úbeda fue Michael Giacchino, el ganador del Oscar por la banda sonora de Up, que es el encargado de, por ejemplo, la sintonía de Marvel que todos escuchamos, es suya, hizo la música de Doctor Strange, de la primera, en fin, ha hecho la última de The Batman, la de, la del hombre este, la película de Matt Reeves, ¿no? La última que han estrenado y, y bueno, pues es un compositor de alto nivel. En aquel momento, pues estaba trabajando, pues eso, abriéndose un poco el mercado. Y cuando yo lo vi que venía con su MacBook montado, con su aplicación de, 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 en fin, de música, etcétera, etcétera, ¿vale? Que era compartir una aplicación de partituras y tal. Pues claro, en aquel momento yo era periodista, entonces pues le pregunté por el tema de Apple, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué tú que puedes elegir cualquier cosa, eliges utilizar Apple y todo lo que tienes es de Apple? Y claro, su respuesta fue, pues lo que te estoy diciendo a ti, dice, es que yo soy una persona que no se puede permitir tener que pelearse con su herramienta para que funcione. Lo que necesito es una herramienta que encienda y que sé y tenga la garantía de que va a hacer lo que yo necesito en el momento que lo necesito y cómo lo necesito. Y por lo tanto, tiene que ser eficiente y eso es algo que, lo que él dijo, hasta ahora nada me lo aporta que no sea Apple. ¿Vale? Entonces, pues yo sé que eso tiene un coste, sé que tiene un tal, pero bueno, pues es lo que yo he decidido. De hecho, la gran mayoría de la industria de Hollywood trabaja con Apple precisamente por eso, porque quieren una herramienta que funcione, una herramienta que no dé problemas, que no haya que configurar, que no haya que hacer, que de pronto deje de responder o que te dé errores raros, simplemente pues eso, que funcione, ¿no? El famoso It Just Works, ¿no? Que decían de Apple, que ahora ya en algunas ocasiones ya no es tan It Just Works. Bueno, en fin, It Just Works depende. Bueno, bueno, en fin, poco a poco vamos trabajando en ello. Sobre todo si no eres programador, ¿no? Básicamente. ¿Cuál es la experiencia, no? Desde el otro lado, como programador, las herramientas que utilizáis en el día a día. Claro, ahí al final, bueno, la verdad que en el último tiempo he ampliado un poco, ¿vale? Porque yo obviamente soy hombre de S-Code, ¿vale? Para todo. He usado en algunas ocasiones Android Studio porque lo he necesitado para algún proyecto, alguna cosa esporádica, algún IDE raro y tal, pero normalmente suele ser todo S-Code. Y obviamente, como todo IDE que se precie, ningún IDE funciona al 100%. Todos tienen pequeños, son un software tan complejo que es imposible que no tengan sus tonterías, sus pequeños fallitos, su tanto. Entonces ya, de alguna forma, aprendes a vivir con ellos, ¿no? Y es cierto que Apple tiene una época en la que yo creo que se ha visto superado ampliamente por su, digamos, por su ambición, ¿no? De querer cubrir demasiadas cosas a la vez, ¿no? Yo creo que Apple debería de bajar el ritmo, debería de primar de nuevo la calidad frente a la cantidad y no querer hacer tantas cosas innovadoras, ¿no? Pero al final el marketing empuja un montón, ¿vale? Y entonces ellos quieren estar todo el día, pues eso, vende más, vende más, vende más y cada día es más complicado. De hecho, a ellos mismos les pasa. Es decir, que, que... Vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo aquí un iPhone 14, ¿vale? El iPhone 14 Pro. ¿Qué tiene que pasar en un iPhone para que yo diga, pues este iPhone ya no me sirve, me compro el nuevo de turno? Hostia, pues ya tiene que pasar bastante, ¿no? Porque con esto, con un 14 Pro, ¿qué no voy a poder hacer en los próximos 4, 5, 6, 7, 8 años? ¿Te diría? Porque, ¿qué más? O sea, los dispositivos móviles han tocado techo, ¿no? Entonces, por mucho que ahora le estén metiendo IA o cosas por el estilo, pero todo eso también lo pueden hacer dispositivos más antiguos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía un 12 Pro y me compré el 14 Pro y claro, dirán, no, pues si te has actualizado solo con dos años. No, me he actualizado por esto, por la isla dinámica. Porque la isla dinámica requiere tener un dispositivo físico para poder probar los desarrollos y las formaciones. Entonces, yo me vi obligado. Eso como formador no necesita eso. Pero por eso mismo, o sea, pero si no hubiera sido por eso, si hubiera sido como usuario, yo seguiría con el 12 Pro. Mis hijos tienen un 11, mi mujer tiene el 12 Pro que yo tenía, tal. Funcionando perfectamente. Y ahora con Apple Silicon pasa igual. O sea, los equipos de Intel con Apple han sufrido un montón. Se ha notado el tema de Intel, los calentamientos, los portátiles que van a despegar, etcétera. O sea, un suplicio que hemos vivido todos. Pero desde que Apple lanzó en 2020 los Apple Silicon, los M1, ¿qué excusa hay para...? O sea, yo ahora mismo mi ordenador del día a día es un Mac Studio, M1 Max. Yo no necesito... Claro, o sea, yo no necesito... ¿Qué me aporta un M2 Max? Sí, obviamente, es más rápido, pero... Pero cuánto más, ¿no? Claro, y me merece la pena la inversión, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es un poco el kit de la cuestión, que al final los equipos son tan buenos que se pierde la necesidad de tener que estar actualizando cada X tiempo. Y como el marketing no quiere eso, el marketing quiere que tú te cambies de iPhone cada dos años o que te cambies de equipo cada dos o tres años, etcétera. Por eso están apretando tanto y eso al final está perjudicando a la calidad general de la marca, que en cierta forma les pasa a todos, ¿vale? O sea, Microsoft dijo que Windows 10 iba a ser la última versión de Windows y de pronto, ¡oh! Mágicamente tenemos Windows 11 y ¡oh! Mágicamente el año que viene Windows 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es que Windows 12 va a tener la IA dentro con el Copilot y con tal y con no sé cuánto. Y dice, bueno, vale, guay, pero... En fin. Pero es esa necesidad de tener que estar renovando de manera continua para crearle a su vez la necesidad a los usuarios de tener que estar soltando panoja todo el día, pim, pam, pim, pam. Es que no hay necesidad. O sea, ¿qué puede hacer un Mac Studio que salga en el futuro para que yo sienta la necesidad de decir, mi M1 Max ya no me sirve, necesito un equipo más potente? Sinceramente no soy capaz de imaginarlo. O sea, con este equipo yo podría estar trabajando fácilmente nueve, diez años sin ningún problema. Entonces, claro, eso no vende. Ese es el problema. Entonces, al final están intentando tirar. De hecho, ahora con todo el boom de la IA generativa, etcétera, pues Apple lógicamente también va a estar ahí, ¿vale? Ya está empezando a sacar cosas. Yo el otro día en el directo ya estuve, en los directos que hago en Twitch todas las semanas, pues estuve probando varias herramientas de las que ya tiene Apple disponibles para ir probando. He hablado de varias otras. Ya tiene modelos generativos de inteligencia artificial para generar imágenes, para generar vídeos, está trabajando en su propio modelo de lenguaje tipo GPT. Todo eso llegará ahora en el verano que viene, en la próxima WC para las próximas versiones mayores. Greg Federighi ya ha dicho en una entrevista que es el mayor cambio que va a haber en los sistemas de Apple, en toda su historia, no sé qué, el mejor iPhone hasta la fecha, en fin, de este tipo de frases bonitas, efectivamente. Pero al final dice, bueno, vale, guay, estupendo, pero baja un poquito el ritmo, ¿no? O sea, es decir, vamos a centrarnos en que las cosas funcionen lo mejor posible y de hecho es lo que han hecho. O sea, hace poco salió la noticia de que Apple paraba durante unas semanas el desarrollo de todo lo nuevo que estaba realizando y ponía a todo el equipo de desarrollo, que son más de 10.000 personas en Apple, a corregir errores de cosas que se habían estancado y que estaban dando muy mala fama a la propia empresa, ¿vale? Y es una de las cosas, pues, que veremos dentro de poco. De hecho, Apple, uno de sus, como tú bien decías, uno de sus puntos de valor es la fiabilidad. Entonces, si te cargas eso, piensas a no poder justificar tanto los precios y puede ser un problema para la marca, claro. Exacto. Y hablando de la marca como tal, ¿tú crees que Apple ha cambiado el mundo? Lo ha cambiado varias veces. Lo ha cambiado varias veces. A ver, lo cambió a nivel de la industria musical, lo cambió a nivel de la informática, lo cambió porque al final la interfaz gráfica de usuario no existiría si no fuera porque ellos fueron los primeros en saber cómo coger ese concepto y ponerlo de cara al público, ¿vale? Porque obviamente el concepto no es suyo. El concepto fue creado en el Seros Park, en los años 70, por el equipo de Alan Kay, que fueron los que montaron todo aquello y Apple, pues, de alguna manera incluso contrató a gente de ese equipo del Seros Park para dar vida al Macintosh, luego al Next, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando Job salió de Apple. Pero Apple siempre ha tenido la capacidad de coger lo que otros no saben muy bien cómo empaquetar y entregar al mercado en un producto que sea útil para el mercado de la manera apropiada, ¿vale? Obviamente el iPhone no fue el primer smartphone. Ya había otros smartphones, ¿vale? Pero eran un infierno, ¿vale? Yo los he tenido. Yo he tenido BlackBerry, yo he tenido HP iPacks, yo he tenido cosas de esas que eran espantosas y horrorosas, o sea, eran una cosa totalmente inusable, muy complicadas, no eran fáciles de usar por cualquiera, o sea, eran, pues eso, yo tenía una IPAC, que además me costó una pasta, con Windows Mobile y era como tener Windows en una pantalla vertical con el pinchito que tenías que darle tal, o sea, era un horror, o sea, no podía. Te decían, sí, sí, puedes trabajar con tu EF. Mentira, o sea, eso era. Y la BlackBerry igual, una BlackBerry podía tardar cinco minutos en arrancar cuando la encendía y luego cuando navegabas por Internet, aquello no era ni Internet ni era nada. Ahora esa era como decía Steve Jobs, era Internet, ¿no? Porque era todo por WAP y por tal, pues sí, para el correo era maravillosa, pero para poco más, ¿no? Entonces, claro, bueno, los mensajitos, que estaba todo el mundo con los mensajes. Exacto, con el BlackBerry Messenger, pero al final, ¿qué fue lo que hizo Apple? Fue coger el concepto del smartphone y reinventarlo y ponerlo de una manera en el que fuera accesible para todo el mundo, ¿vale? No fue el primer smartphone, pero fue el que le dijo al mercado cómo tenía que hacerlo. En aquella época, Eric Edmich, el CEO de Google, formaba parte también de la junta directiva de Apple como accionista y entonces, pues, cuando vio el percal, fue cuando le dijo a Google, oye, ¿esto qué estáis haciendo? Lo de la compra de, porque ellos compraron en 2005 Android Incorporated a Andy Rubin, ¿no? Que era el creador de Android y estaban haciendo una BlackBerry, un clon de una BlackBerry como sistema operativo abierto, lo que es hoy día Android. Pero cuando Eric Smith vio aquello, dijo, no, 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 esto no, o sea, señores, esto hay que ponerse y hacer lo que está haciendo Apple. Vamos a hacer un sistema operativo como el que está haciendo Apple porque todos los fabricantes van a querer tener un iPhone, pero ninguno tiene sistema operativo como el que ha hecho Apple. Entonces, nosotros vamos a conseguir ahí esa posición y fue cuando, plaf, Android entró, que es lo que hemos comentado al principio. Si Android no hubiera cubierto la gama baja de la telefonía, el concepto iPhone no hubiera funcionado vendiendo solo en gama alta. Entonces, se necesitan el uno al otro para cubrir todo el espectro, pero ¿quién definió la experiencia de usuario? Apple. Entonces, Android ha ido a la zaga definiendo esa experiencia de usuario. Luego, obviamente, ha ido aportando su propio grano de arena, su distinción a nivel de experiencia, de interfaz, de forma de desarrollo, etcétera, etcétera, y ha creado su propio, pero la semilla sigue siendo el iPhone, sigue siendo esa idea primigenia del sistema operativo, con sus iconos, con sus aplicaciones, con su, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha cambiado el mundo varias veces y lo va a volver a cambiar ahora con el Apple. Bueno, en realidad, según Apple, no llevan artículo, ¿vale? O sea, no se puede decir ni él ni la, es con Apple Vision Pro, ¿vale? Que es lo que han presentado, que ahora mismo pasa un poco lo mismo que pasó con el iPad o con el iPhone. La gente no lo entiende, no lo ve, piensa que Apple está a otra cosa, realmente la gente está mirando para otro sitio, que es para la idea generativa, pero bueno, yo creo que Apple, de nuevo, ha sido capaz de coger todo el concepto de la realidad aumentada y virtual, que no termina de estar claro a nivel de producto y sigue siendo muy de nicho, y al final, ¿quién se compra unas MetaQuest? O ¿quién se compra unas Oculus Rift para el ordenador? O ¿quién se compra un, no lo sé, una Magic Leap? Pues gente muy techi, gente muy técnica, no se la van a comprar tu abuela o tu tía o tu tío Paco o tu primo Antonio, ¿vale? O tu cuñado Paco o Pepe, pues no, no se las van a comprar porque no son gente técnica, pero sí se van a comprar Apple Vision Pro, ¿vale? No ahora por 3.500, lógicamente, ¿vale? Pero cuando ya tengan un precio dentro de unos años más asequible, de mil, mil y pico, precio de móvil, en realidad precio de iPad, ¿no? De alguna manera, precio de iPad Pro, pues sí, si las van a tener. Y claro, tu cuñado o tu tía van a ser capaces de ponérsela y de empezar a trabajar y de empezar a hacer cosas de una manera tan simple como lo hacen ahora con el smartphone. Porque es eso, o sea, tú, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, tal, todos tienen, ahora mismo todo el mundo tiene un smartphone. ¿Por qué? Porque es tan sencillo de manejar, está tan al nivel de lo que necesita la gente, a nivel de consumo, que es, no hay una barrera de entrada, ¿vale? Es prácticamente inexistente. Y eso es lo que Apple va a aportar con Apple Vision Pro, ¿vale? Luego entraremos un poco más al fondo en ese tema. Pero sí que es verdad que yo lo que vi, y sobre todo a raíz de lerme la biografía Steve Jobs, que la tienes, pues. Es eso, ¿no? Que han sabido detectar cuáles eran las barreras de entrada a productos tecnológicos y llevarlas al mínimo, con esa obsesión que tenían por, y siguen teniendo a día de hoy, por suerte, con acercar la tecnología a la gente y no tener esos conocimientos técnicos para poder utilizarlos, que sí que ocurría con la mayoría de los productos anteriormente. Claro, entonces, no fueron el primer ordenador, pero fue el primero que puso la barrera de entrada mucho más abajo a nivel de, ya no solo ordenador, con los Apple II, etc., a nivel de lo que es entrar en la casa de la gente, sino luego con el Macintosh a nivel de interfaz gráfica. No fueron los primeros, pero sí fueron los que permitieron esa barrera de entrada. No fueron los primeros reproductores de MP3, pero fueron los que sentaron como debía ser. No fueron los primeros, incluso los AirPods, ¿vale? Cuando los AirPods salieron, todo el mundo era como ¿qué es esto? riéndose tal, no sé qué, que si el meme del cepillito de dientes de Oral-B aquí, el cabezal metido y tal. Busca ahora unos que no sean así. O sea, la mayoría son así. Claro, se han establecido, ¿por qué? Porque al final auriculares Bluetooth había un millón, pero que funcionaran como esto, pues no. Que tuvieran esa, insisto, esa barrera de entrada, ¿no? Que al final se ha hecho famoso, y hay otras marcas que lo mimetizan, el que tú los abras recién comprados, te salten el móvil y simplemente con un clic los configures y ya los tienes puestos. No tienes que entrar en Bluetooth, configurar, añadir dispositivos, no sé qué, que es mucho más engorroso, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el iPad, ha pasado con el Apple Watch, ha pasado con todo y volver a pasar con Apple Vision Pro.